El Perú es un país muy tradicional y tendemos a mirar hacia el pasado e imitar pensamientos y costumbres antiguas, en vez de mirar hacia el futuro y estar abiertos a nuevas formas de pensamiento. ¿Qué tal? Yo soy Dracir y antes de comenzar con el video no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Ayúdenme a que este canal pueda crecer. Partiendo desde la premisa inicial del video, hoy hablaremos sobre algunos temas tabúes desde la perspectiva gótica. El Machismo No hay nada más falso que decir que un gótico es machista o que una mujer abusa de un hombre. Los góticos veneramos mucho al sexo opuesto. Nos gusta admirar la belleza física e interna de las personas. Y gracias a este pensamiento han surgido poemas y canciones muy hermosas dentro de esta subcultura. Sin embargo, también los góticos nos sentimos fuertemente atraídos por el sodomismo y el fetichismo. Mucha gente piensa que por vernos encadenados a una pareja, usar trajes de látex o prendas diminutas, estamos haciendo apología al machismo. Pero lo cierto es que no es así. Es totalmente falso. Para aclarar este tema es solamente cuestión artística. Es decir, nos gusta este estilo para lo que son festivales, sesiones de fotos o videoclips. Siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. El aborto El tema de la vida y la muerte es muy tocado dentro de los círculos góticos. Hay quienes piensan que la vida es muy importante y muy valorada. Y otras personas que piensan que la muerte es nuestra promesa más segura. Sin embargo, en conclusión, todos los góticos tenemos una idea en común. Puedes hacer con tu cuerpo lo que te plazca. No juzgamos a quienes abortan o están a favor. Y tampoco defendemos a quienes están en contra. Nunca evitamos ese tema. Estamos abiertos a discutir. Pero estamos en una posición neutral. Religión Católicos, ateos, deístas y hasta cristianos. Es lo que he podido identificar. No juzgamos a nadie por sus creencias. Y siempre estamos dispuestos a debatir y discutir sobre cualquier tema doctrinal o ateo. No te sientas prohibido de expresar tus ideas. Los góticos estamos para escucharte. Por otro lado, la mayoría de las personas piensan que somos ateos o satánicos. Pero no nos importa. Ya que las creencias religiosas o la falta de ellas es algo personal. No necesitamos divulgarlas para encajar dentro de un grupo. Los inmigrantes venezolanos. Les cuento. Está llegando mucha gente desde Venezuela por el problema de la crisis allá. Y aquí el Perú se ha dividido en dos formas de pensar. Quienes están de acuerdo con la venida de los venezolanos y quieren apoyar. Y quienes están en contra de que haya demasiados. Bueno, ya depende de cada uno el tipo de idea y de pensamiento que tenga respecto a este tema. Bueno, puedo decir que los góticos coincidimos en algo. Estamos para apoyar a nuestros hermanos venezolanos. Pero tampoco debemos descuidar nuestra situación actual. Perú no es una potencia. También es un país de tercer mundo. Y tenemos carencias que atender aquí también. Pero no me parece justo ni correcto que faltemos el respeto o insultemos a nuestros hermanos venezolanos solamente porque un puñado de ellos llegó a cometer delitos aquí. Si tienes amigos extranjeros, ayúdalos. En lo que puedas. Si no estás de acuerdo, pues está bien. Sé que tampoco puedes hacer nada. No eres un político. Ni eres una persona con mucho dinero para regresarlo. Solo pedimos respeto. Y llevar la fiesta en paz. La sexualidad. Este es un tema muy amplio. Así que vamos a dividirlo en tres grupos. La orientación sexual. La actividad sexual. Y los temas referentes al sexo. Punto número uno. Los góticos no somos homofóbicos. Dentro de nuestro círculo social. Y no me van a dejar mentir. Tenemos personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales y travestis. Nosotros nos fijamos más que nada en el comportamiento de las personas y en el respeto mutuo. Si todo está bien en ese punto, no hay ningún problema. Punto número dos. Los góticos somos personas de un pensamiento más moderno. Así que desde ese punto, nuestro deseo sexual no tiene por qué ser reprimido. Si alguien quiere tener sexo, lo tiene ella. Y tampoco buscamos a las personas que tienen una actividad sexual bastante constante. Así seas hombre o mujer, los deseos y apetidos sexuales son normales en el ser humano. Y los góticos entendemos eso. Punto número tres. Desde nuestro punto de vista, los temas sexuales son algo normal. Lo hablamos con cualquier persona y expresamos todo lo que necesitamos decir. Y preguntamos todo lo que queremos saber. No es un tema del cual avergonzarse. Sin embargo, hay que tener criterio de con qué tipo de personas estás hablando o en qué situación estás. No vas a ir a un baby shower a hablar sobre la penetración. O en un velorio no vas a decir a quién te tiraste el fin de semana. Como ya les dije, no sacamos un juicio apresurado. Pero sí criticamos a las personas con una falta de respeto muy notoria. Quiero aclarar que esta es una característica ideal de los góticos. No quiere decir que todos seamos así. Hay algunas personas que cumplen o no estas características. Y eso ya depende de cada persona y del tipo de crianza que ha tenido. Y bueno, ese es nuestro punto de vista respecto a estos temas tabúes. Como ven, casi no los tenemos. Estamos siempre muy abiertos a escuchar nuevas ideas. Y no nos cohibe para nada hablar de temas que la gente normal tiene miedo. Un saludo muy especial a un compañero de trabajo, José María. Y cumple mejor tu función, ¿quieres? Nuevamente, gracias por ver este video y quedarse hasta el final. Yo soy Graciel y los veo la próxima semana, tal vez. Gracias. Por cierto, ¿saben que en la descripción del video pongo el nombre de la canción de fondo, verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!